Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal Ojo Spoiler El que no había visto el último capítulo de Juego de Tronos Que se vaya a sus otros menesteres, a echar un vicio, a lo que quiera Y el que haya visto el último capítulo, el maravilloso capítulo, el gran capítulo Ese pedazo de capítulo, por Dios que se quede, que vamos a discutir A ver si tengo una golla de mola Señores, que capítulo, que pedazo de capítulo Que maravilla de capítulo Y empezaba mal, empezaba como el puto culo Empezaba a... John Nieve John Nieve John Nieve, eres la puta cosa más inútil que hay Iba a ir por la figura de John Nieve Pero es que me da vergüenza que me digan por la calle ¿Quién es la figura de John Nieve? No, 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 no Había que completarlas todas Soy un coleccionista Soy un puto coleccionista No me cabe otra Tengo ahí al... 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 Tontolaba también del niñito este Que joder, hostia Cuando el Matarreyes tira al niño por... Por la torre abajo Pues me da pena, coño Joder, que hijo de puta el Matarreyes, ¿no? Pero joder, después de lo que se convirtió En una serie de traiciones Pues joder, batallas increíbles No sé qué, no sé cuánto Un chaval que dice Me viene a mí Ahora estoy con un cuervo Ahora estoy con un lobo Ahora estoy con Mariguita Cincuentes Que es una amiga mía de Valladolid Pues que coño pinta eso Bueno, ¿a dónde estamos? John Nieve John Nieve junta a un... A un montón De soldados En mitad de la noche La bruja del fuego Muy bien Pero te cargaste a la niña del dragón Muy buena Ahora te cargaste a una niña Te cargaste a una niña La tengo también ahí A la hijaputa esa Pero no quiero que me digan Tiene esa figura de la hijaputa esa Que se cargó a la niña del dragón A una niña que tenía por aquí escamas A la hoguera Que les pone a todos Fuego en las espadas Para que vean un carajo Por donde van a ir Y eran un montón Eran un montón de tíos Eran un huevo de tíos Que tenían frente a ellos La oscuridad Y les pone Llamitas En las espadas Y tira para adelante Bonito ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo mismo Que El señor de los anillos El retorno del rey Van para adelante Para adelante Para adelante Para adelante A tomar por culo A tomar por culo ¿Quién era nuestro general? El imbécil de Johnny V Bien Tenía que haberse acercado El rey de los caminantes Y haberle dicho Gracias por los refuerzos Chato Muchas gracias Bueno Aparece una batalla De puta madre Entre vivos Y caminantes Ya la habrán visto ustedes Pues si aquí En la actualidad A tiro limpio Y no hacemos Una puta mierda Pues eso Estaban más perdidos Que Que el copón Bueno La escena de 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 quemar Las trincheras Me gustó Pero aún me gustó más Cuando el El rey de los caminantes Hizo Ah sí ¿Sabes lo que es un puente? Mira esto es un puente Blam Estaban más condenados Que el copón Pero condenados Condenaos Condenaos Tenían el miedo En el cuerpo Se estaban Petrificados Y quien no estaba Petrificada Quien le estaba Con una puta Con una puta lanza Que me Que me recordó A Lubu ¿Quién es Lubu? Lubu es el hijo puta Más grande De Dynasty Warriors Un juego De estos de Yo contra todo el mundo Pero todo el mundo Es gigantesco Y había un chino Llamado Lubu Que Po No lo tuvimos Que comer mucho De De mercenario Porque el hijo de puta Iba Que no era monstruo Ni fendefase Era un puto mercenario Que te lo podías encontrar Por cualquier sitio Que parecía el puto Nemesis Y cada vez que te lo encontrabas Tenías que salir corriendo Como una puta Pues ahí estaba La Benjamina De los Stars Macho Pero repartiendo Hostias Como panes La madre Que la parió Nunca mejor dicho Pero no se ve bien Ni chiquitina Ahí está Es que le refleja el sol Ahí Joder macho Joder Joder Y todo Dios Se ha acojonado Y como me ha gustado Esa pedazo de frase Que le dice Que le dice uno Vámonos Es como Como combatir a la muerte Y le dice El maestro del grima Al otro Pues díselo a ella Y en ese momento La coge El El gigante El gigante El gigante De los bárbaros El que estaba haciendo Unas matanzas Increíbles Y se lo carga Y se lo carga Me cago en sol Se lo carga A ver señores Estamos Estamos ante las puertas De 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 ya Que nos invadan Totalmente Y que nuestros Superhéroes De toda la vida Sean ya Sustituidos Por El nuevo género En los nuevos Estos Y que Haya Eh Superhéroes Es gays Y todo Como un bendito Y nos lo quieren Meter A cajón Si fuera Poco a poco Como El ultimate El ultimate X-Men Coloso Es gay Coloso El que tenía Una Un matrimonio Estable Con Kitty Price La gata Que podía haber sido El hombre de nieve O cualquier otro No El que está casado Era Homosexual Y dijimos Pues bien Pues vale Pues me alegro Porque Ultimate Ultimate X-Men Pues tiene un final Que parece que Joder Te dan ganas De cortarte el cuello No voy a decir Que va a ser el final Por si acaso Ustedes Están coleccionando Eso Y de repente Que nos sale Esta Esta niña Más normal Del mundo Que la hemos visto Evolucionar Más que el copón De convertirse En una niña de papá A convertirse En Ninja Giden Matando Como Como Dios Es Cristo La de Dios Y el final Y espero que lo hayan visto Señores Espero que lo hayan visto Ya lo habéis visto Al principio Es Acojonante No voy a decir Lo de los dragones Que lo de los dragones Era para aplaudir A Johnnieve Gracias Estás cargando Dragona Pues lo siento Como a Caballonnieve Bailando con un dragón Hay por aquí Hay por allá Hay por aquí Hay por allá La madre de dragones Luchando Pero por su vida Y el otro Bailando con un dragoncito Que me diga Quien coño Es más inútil Que Joder Vamos al final Porque es que Me encanta Al final La hostia Está Con el Con el crío pequeño De los stars Se le acerca El El rey De los caminantes Que no se sabía Si se iban a besar O no Viene la chavala Pega un salto El rey De los caminantes Se la agarra Por el cuello Suelta La En la daga Y en todo Ligado Que Se tenía que haber Levantado la plaza Y decir ¡Olé! Y como voy a discutir Seguramente Con él Por esa desgracia humana Ese Troll De las cavernas Ese Hicho Que solo sabe Del puto Warhammer Y de su puto emperador Y de su puta raza Como es Carcratos Pues ya la aprovecho Para decirle Que si le ponen Los ojos azules A los caminantes Es que están Con Con Eh Se me ha ido Por el puto Pitido Del video Están compartiendo La magia De Del caminante Si matas A la fuente De la magia Se acaba la magia Por eso Todos los caminantes Tienen Los ojos azules Porque están Compartiendo La magia Del rey De los caminantes Y si no lo entiendes Te vuelves Tu Por tu Warhammer De los cojones Y te quedas ahí Nada señores Me ha encantado La La esta De los El último capítulo De los Juego de tronos Esperemos que ahora Sin la mierda De los zombies Vuelvan otra vez A Pues nada Oye A lo que nos guste A vosotros A A las riñas A A los engaños A Que ahora La reina madre Lo tiene de puta madre Para La reina madre Se lo va a gozar Habrá dicho La reina madre Que os pasa Que os habéis quedado Poquitos No voy Cuanto lo siento Nada señores Gracias por aguantarme Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y Que descanse